El carnaval es superpuesto por otras costumbres que llegaron junto con los españoles. Y en principio fue una danza bastante dramática, porque sus mismas caretas y todo eso demostraban el dolor del negro africano. Llegas, llegas, escuchas la morenada y de repente te emocionas, te llega algo acá. ¿Y todos qué haces? Pásame bien. Lo mejor que tú haces. Básicamente sigue a un grupo de inmigrantes bolivianos que viven y trabajan en Buenos Aires y que tienen entre todos un vínculo que es su pertenencia a una fraternidad, que es un grupo folclórico que baila en el carnaval de Oruro. El carnaval de Oruro es un carnaval único, muy, muy importante, tiene una fuerte tradición y muchos grupos la integran. Lo seguimos a lo largo de la vida en Buenos Aires y su viaje al carnaval y su participación. Y a partir de eso hablamos del carnaval, el tema principal, pero también de lo que ellos cuentan en sus danzas y con su vestuario, que tiene que ver con la historia de Bolivia, con la historia de América en primer lugar, con la conquista, con cómo surgen los ritos, cómo se construyen las tradiciones, cuál es el camino que hacen determinados grupos sociales para después construirse alrededor de esas experiencias y vivirlas. El folclore en Bolivia es muy, muy importante. Que viven todos los bolivianos, sean mentis o sean originarios. Es algo que se ve en la escuela, todo el mundo baila, todo el mundo canta. Me interesan mucho las tradiciones, los rituales, el origen de los nombres. Lo que me atrajo fue justamente esto, el carnaval primero y después la experiencia en un país tan particular como Bolivia, que tiene cosas que yo comparto y que admiro. Siempre me interesó el origen de las palabras y de los ritos. Tiene que ver también con las preguntas sobre mis orígenes, sobre mi nombre, sobre mi familia. Soy el nieto de inmigrantes y en un momento dado, el guionista de la película, José Campos, me trajo la idea. Él estaba en contacto con participantes del carnaval, de esta fraternidad en particular, que son los Cocani, que tienen una historia muy particular. Me interesó por todos los lugares, lo desarrollamos, lo presentamos y nos tiramos a hacer una película muy chiquitita, muy ambiciosa, que incluyó dos viajes, uno de ellos bastante largo. Ese fue el origen. El conocimiento y el compromiso que tienen con lo que cada uno considera su historia, familiar y cultural. Me parece que Bolivia es como un experimento mundial, esto de una nación plurinacional. El reconocimiento de las diversidades, como todo eso se entrecruza, como cada uno de esos grupos se reconoce, lo milita, se manifiesta, tiene sus propios requerimientos, tiene sus propias fiestas, sus ceremonias, lo cuenta de distintas maneras. Eso fue lo que me apasionó más en el entorno de un hecho clave de la cultura humana, que es el carnaval. Es una fiesta limitiva del hombre, existen casi todas las culturas, cada fraternidad cuenta una historia distinta. Y los cocanis, esta fraternidad en particular, se llaman cocanis porque muchos de estos grupos tienen orígenes gremiales. Se formaron en función de un grupo de trabajadores que podían bancar un grupo de bailarines y de músicos que participaban al carnaval. Y así empezaron a participar. Y este grupo tiene su origen en las familias que comerciaban la hoja de coca. La estructura fue sufriendo cambios porque la película fue afectada por todas las cosas que fueron pasando. Empezamos haciendo un documental que tenía una intención, entre comillas, de cinema verité, de acompañamiento a la vida cotidiana de los protagonistas. Y en medio de esto sucedió el golpe en Bolivia. Esto produjo que, por un lado, la producción se viera afectada porque el apoyo de la embajada de Bolivia se fumó. Por el otro lado, una de nuestras protagonistas viaja a firmar un permiso de viaje para el más pequeño, que se iba de viaje egresado. Sucede el golpe y quedan encerrados durante un mes. Y nosotros perdimos a los protagonistas de la película. El que iba a ser el protagonista y con quien íbamos a viajar a Bolivia tiene un hijo pequeño de dos años que tiene un accidente. Y nos quedamos sin protagonista porque él decide no viajar. O sea que en el medio tenemos ahí toda una gestión. Es una película bastante clásica en su intención. Creo que se cuenta la historia y que es interesante. Me impactó la complejidad, las polaridades que había en todas las historias, nada es lineal. Me impactó como dentro de un grupo o de una familia hay posiciones muy distintas con respecto al mismo tema. Y todos se escuchan y hay un respeto por opiniones antagónicas. En una misma familia son muy cuidadosos de su cultura, están predispuestos a cuidarse de algo así como la apropiación cultural. A veces su historia se cuenta sin respeto, sin contexto, sin historia. Me sorprendió esa profundidad, la intensidad, la pasión y el compromiso que tienen con eso que hacen y que viven. Preloran es una marca en la Argentina. Miré muchas cosas que él hizo sobre ceremonias. Es algo que me inspira y que me gusta. El género documental ha cambiado muchísimo. Yo quería contar una historia. Tratar de conservar la franqueza, la pureza de esos testimonios. Contarme una historia entretenida. Creo que la película, si bien tiene temas tradicionales, tiene un lenguaje medianamente moderno. En cuanto al uso del montaje o de la música, no tiene una gramática referida a ese cine. Tiene un espíritu, si se quiere. Las plataformas son una realidad. Se impusieron por su dinámica, por la elección de la gente. Uno tiene que pensar qué hacer con eso. Sucede en alguna medida lo mismo que sucedía antes, que es la concentración, el cuello de botella del lugar donde directores y productores vamos a ofrecer lo que hacemos. Sigue siendo muy pequeño, monopólico, con criterios muy rígidos. Nosotros tenemos un fomento del cine que hay que cuidarlo, apoyarlo y fortalecerlo muchísimo. Espero que el Inca, que está fortaleciendo la plataforma, al mismo tiempo pueda articular con la gente de una manera, volverla más interesante, de poder ofrecer contenidos de un modo más cercano a lo que demanda la gente, para que la plataforma sea más dinámica. Y fortalecer el contenido argentino hay que cobrarle a las plataformas y fortalecer nuestra industria si queremos tener una cultura. ¡Gracias!